¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy Yo emocionada Porque hoy voy a abrir Un nuevo bebé Ribbon Como yo les explico que encontré Un bebé Ribbon en Chain En Chain En Chain, ajá, ajá En Chain, como le digan Así que sí, esto que voy a abrir ahorita Es un bebé Ribbon que literalmente me costó 50 y algo Dólares en Chain Aquí están los piecitos No sé qué esperar porque, o sea Muñeca de Chain Lo impresionante de esto Es que la muñeca Es pintada a mano ¿Ok? No es cualquier Muñeca de fábrica Ok, aquí está la muñeca No le he visto la cara Los piecitos se ven bastante buenos Ok, vamos a sacar primero Los accesorios antes de ver Todo Su certificado Este certificado Lo traen las muñecas Realistas Normalmente Que sí Por si no sabías Hay una diferencia entre bebé Ribbon Y muñeca realista Un biberón Bastante bonito De esos tengo uno ya Este por acá Es de los biberones Que me venían con mis otras muñecas realistas Esta muñeca es realista Y las que están ahí atrás también Entonces Ahorita que me pongo a pensar Lo que voy a hacer Después de beber esta muñeca Les voy a comparar las dos A ver si hay una diferencia Y vean los piecitos Oh my god Miren eso ¿Qué es eso? Bueno por verla Miren el biberón Que lindo Sus piecitos me tienen Morida Morida me tienen Trae ropa Trae un hermoso bodice Muy chiquitico Unos pantaloncitos Bien pequeños Y un gorrito Y un chupete Llevo el tiempo para ver la muñeca Vamos a ver Wow ¿Qué es eso? Wow La carita Espérense un momentico Antes de mostrar la cara Vean los detalles De los pies O sea Wow Tiene hasta venas Wow Wow Estoy impresionada La verdad Realmente compré Un bebé vivo Por 50 y algo dólares Wow ¿Listos para ver la cara? Miren eso ¿Qué es esto? ¡El pelo es suavecito! ¡Me cae! ¡Es hermoso! Wow Miren esto Si eso realmente Es un bebé vivo Yo lo veo real El pelo Es un pelo tan suave No es injertado Como debería ser Como que más tupido O sea Dejan como un poco de espacio Bastante espacio Pero el pelo está Re suave Es un pelo Como el de mis otras muñecas Las muñecas carísimas Que he comprado Se parece a mí Uy se parece a mí Así me salió un hijo a mí Vean el detalle De esta muñeca Esperen Le voy a quitar la camisa Ok Déjenme mencionar Que esta muñeca Tiene parte íntima Y no voy a mostrar eso Porque YouTube Me quitaría el video Pero sí les quiero mostrar De que sí tiene Cuerpo completo De vinilo Y no les puedo mostrar La parte de enfrente Pero sí le puedo mostrar La de atrás Y les quiero mostrar Que el detalle de atrás Es realmente impresionante Y sí se ve como que Sí haya sido pintada a mano Ok Quiero comparar Una bebé realista Que sería Esta Wow Los detalles Nada que ver Esta muñeca está pálida Y esta sí se ve Que está pintada Quiero que ustedes mismos Critiquen No yo Para que ustedes vean La diferencia Wow Ok Comparemos con una mejor Muñeca Que sería esta Ok Esta muñeca por acá Está un poquito Mejor pintada Que la anterior Pero quiero que se den cuenta En las comparaciones Este tiene pintado Las rayitas Esos Esos detalles Cambio este No Ok Entonces quiero que nos demos cuenta Que literalmente Sí es pintado a mano Estamos confirmando eso Ok Como normalmente Un bebé realista Sería Que le pintan Todas las Cositas Estas El muñeco También está pintado así Entonces Por lo que tengo entendido Las muñecas Reborn Se pueden considerar Reales Si están Pintadas a mano Si están Hechas a mano Así que Puede considerar Un bebé realista Yo creo que sí Bueno Ya dicho esto Yo Por mí misma Yo confirmo Ya solita Que sí es un bebé Reborn O sea Está pintado a mano Se ve real El pelo es suave Injertado Porque si hay injertado Se considera Pero no Vamos a cambiarlo Ok Quiero comentar algo Sobre la muñeca Es que la muñeca No tiene peso Cuál El peso es muy importante Y sí importa Pero Eso es fácil Si tú le quitas A esta muñeca La cabecita Por ejemplo Y le echas peso Eso ya se arregla Así que Eso no sería Un problema Grande ¿Saben? Siento que Eso sí muy importante Pero a la vez Es lo de menos Si lo puedes hacer tú Entonces No le faltaría El peso Para ser realmente Un bebé Un bebé Reborn Pero ya tiene La pintura Que es Lo principal Entonces Eso sería También cuando Se trata De que le caiga La cabeza O algo así Porque Si no hay peso La cabeza Es imposible Que le caiga Menciono esto Porque a las bebés Reborns Le cae la cabeza Cuando la sostienes Por ejemplo Si ves Como que Se le mueve un poquito Pero La muñeca Está muy hermosa Así que No tengo mucho De que quejarme Se ve mejor Sin el gorro Y bueno chicos Espero les haya gustado Este video No se olviden De darle like Y suscribirse A mi canal Para más contenido Con estas muñecas Con Barbies Y de todo un poco Si los comentarios Los activa YouTube Déjenme saber Qué opinan ustedes Sobre las muñecas Que ven de chain A mí me parecieron 8 de 10 Nomás por la razón De que no tiene peso Pero Pintura Pelo Me encantó Así que Coméntame tu opinión Nos vemos A la próxima Adiós